Ay, ay ¿Te picaste, no? Ahorita sigue la clave con la otra mirando la raíz En San José, Costa Rica lo tomaron prisioneros Ya se estendió la noticia por todo el mundo entero hacia el corrido comienza el señor Caro Quintero Y esas agentes federales le formaron la custodia Por ser un gallo muy fino nacido allá en Sinagoa esos no nacen a diario y el que nace no se logra Por matar a un policía del gobierno americano robarse una tapatía hoy se encuentra procesado que leone el rey de las tierras aunque se encuentre enjaulado Dicen que quieren juzgarlo con rincos allá en sus lares Nada más para llevarlo las manos van a sudarte se me hace que van a hacer lo que el aire desacuare Por matar a un policía Por matar a un policía del gobierno americano robarse una tapatía Hoy se encuentra procesado el rey de las tierras aunque se encuentre enjaulado con rincos y la otra ¡Gracias!